Buen partido del Valencia ante el Atlético de Madrid que demostró que el conjunto de Marcelino no es el Valencia que llevamos viendo en las dos últimas temporadas. El conjunto de Mestalla le jugó de tú a tú a los rojiblancos durante muchos minutos y aunque en la primera parte quizá el Atlético de Madrid fue algo superior, en la segunda quien mejor llegó a los últimos minutos de partido donde se resuelven los partidos fue el Valencia. Al fin ya la posta en un encuentro trabado con pocas ocasiones el Valencia y lo que debe quedarse la aficionado valencianista es que su equipo vuelve a ser uno de los grandes de la liga, que pelea con los mejores y pelea en igualdad de condiciones con los mejores y que esta temporada le puede dar muchas alegrías. Quizá queda la pega el pero de que el Valencia solo sumó un punto en su casa pero bueno jugando así va a ganar muchos partidos en Mestalla y fuera. Las diferencias entre el Atlético de Madrid y el Valencia se deberán resolver ahora en la segunda vuelta. La sensación que a mí me da es que el Valencia vuelve a ser un equipo que vuelve a estar cerca del Atlético de Madrid, por así decirlo.